qué pedo bandita que me tomo o qué sabana seguimos llegando aquí a pedazas de carne vamos a ver qué le vamos a llevar al Nayo Nayen acá podemos ver carnita molita machaca, acá está lo interesante, los cortecitos, los mejores cortes que hay por acá del país vamos a ver, yo creo que va a ser sorpresa lo que le vamos a llevar para poder hacerlo por allá el Nayo Nayen, vean qué chulada ya se hizo, ya se hizo la famosa machaca, estamos aquí en Sedaza, un portafolio para mi amigo el Nayo Nayen espero verlo pronto por allá y poder hacer unos cortes finos de lo mejor que hay en el país por acá me acaban de decir, estamos viendo pronto mi estimado, Irmao de Oro y ya llegó, ya está aquí, el tío cómo está, qué pedo papi al desorden Sophie, cómo estás? largo, eh lo que se va a armar el día de hoy excelente papi, vamos a darle ya llegó el tío Eder y va a lavar la parrilla de una manera muy proca tres a su maquinita, pide fácil vaya uno se complica la vida porque es una pendeja así es manita el día de hoy, estamos aquí en la jaula del dragón, o sea, mi jaula y vamos a estar haciendo un asado pero no cualquier asado, un asado profesional ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir un asado con gente que sabe quiero que se roben todos los trucos que le puedan aprender a este cabrón que es el dios del asado ok? y bueno anda, vamos a estar echando desmadre aquí realmente sabemos lo básico, nada más que o sea, hay que pararse el culo porque si no te lo paras tú quien perro eres, eh? eres perrito, eh? les vamos a estar compartiendo un poquito de todo hasta que llegue un momento donde ya este perro y se me olvide grabar grabación en este momento estamos empezando ya llegó el tío Gus con el portafolio carne sonorense de la perrona, de la matona, la mejor del país dijeron en Sonora, pues bueno, es lo que nos merecemos ya llegó el tío Eder con el asador ya lavó por allá la parrilla y pues la lavó pro ya llegó con las gorras del team se rifó unas gorras aquí gabachonas y bueno hace un calor de la verga como siempre aquí en Veracruz pero pues eso no nos impide para eso existe la cerveza ah caray eso sí me interesa estamos obviamente disfrutando de él la final de la Champions que está por empezar juega el Chelsea contra Manchester City estamos disfrutando acá ya dijo que le va al City al rato que pierda ya va a estar con sus mamás y dice que mañana gana la máquina este güey puro azul le va coincidencia o destino y bueno estamos esperando el tío Steve que cuando le llegue le va a tocar una zapatería por llegar tarde como siempre el hijo de la chingada vamos a compartirles ahorita en un momento como se prende el carbón déjenle escopar todo pues bueno aquí ya tenemos la clásica montañita dentro tiene ¿qué tiene adentro de él? papel papel nada más con aceite el aceite es el combustible y bueno con ese voy a empezar a hacer el desvergue obviamente necesita fuego que le pinche pone que se extiende ahí está mira mira qué bonito si compren si compren y básicamente el papel se va a ir encendiendo en partes hasta que llegue a la al aceite ¿no? que es como el combustible y va a empezar a prender el carbón de abajo hacia arriba o ahí por donde vaya cayendo no estamos ocupando nada de combustible que no sean cosas que tienes en tu casa y miren gente aquí nada más sin mucho que hacer estábamos platicando mamadas como siempre resolviendo el mundo en plática y ya como pueden ver adentro está bien calientito ya me lo leo plástico de que mi cel se está quemando ay pero que idiota y ya que le pueden echar todas las servilletas que te sobren va amigos para limpiar aquí esta parte del aceite y bueno ahorita se ve poquito carbón pero el asador está grande para que esté rojo pero ya que esté bien prendidito este le echamos un poquito sí o no maestro sí ya vamos a dejar que bueno que se consuma un poco el carbón para que no esté tan caliente y empezamos a echar los cortes a huevo y ya vamos aquí a abrir este portafolio el unboxing teo Gus agradeciendo a carne y celasa muchas gracias por el apoyo que tenemos por ahí que tenemos por ahí New York New York New York y todos menos a más cowboy 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 dice un compadre por allá un arraso con este lo armamos con este tiene por el humo prime como prime ah perro nos van a salir hasta ronchas aquí ya están descongelados también los dejamos descongelados para que no estén con tanto ya este cual es topsy long a la besta hay nomás para el arco ya si nos morimos de una pinche confección alcohólica ¿cómo se llama este? porterhouse porterhouse es tan de medio kilo va a estar perro medio corte hoy si tenemos no cagarla si la pierdes exacto pero vamos a echarlos a perder ¿cómo? ¿cuál es este? ¿cuál es otro anillo? ¿de yo? muy bien qué chulo qué chulada de portafolio si algún día tienen la chance este es el bueno este es el bueno pues ese por el lomo con ese vamos a castigar al que la cague hoy ah pues me castigo yo me lo chingo pero por el lomo si está el rojo vivo pues obviamente eso va a ayudar a que los demás prendan y es más fácil esto con muchachillas de madre está picando todo para el guacamole ya se le va viendo más forma que chile se vierte el aguacate básicamente se vierte el aguacate y se vierte eso limón sal y ya quedó ahora nos pasamos a pelar todo todo esto se puede hacer allá en el asador pero lo estamos haciendo ahorita porque ya nada más llega si las avientas al hombre o no entonces a ver mentele su madre la estoy públicamente este pues ya empezó la pinche final y ni siquiera la estás viendo ay el amor eso si se pareja sal de grano yo no sabía pero venden en la guadalajara la última bolsita última bolsita vamos a aplicarla acá estamos disfrutando la final de la champion vamos a ver cómo están las acciones aquí ya está el rojo vivo esto anda un carbón bien encendido no necesitas tener madero la flamota esto es un carbón bien encendido pues obviamente ya metimos lo que es más rápido para irlo sacando y así como va saliendo pues irlo comiendo no qué buen servicio ahora sin alcohol oh mames qué va a decir la sociedad me quieres ver la cara de estúpida nada más se torean los habaneros y como que se curten con el limón y el limón está bien perro o sea estás bien crudón y con un caldito le echas el limón a este el caldito agarra perro que es puro habanero con con el limón su puta madre nos vamos a cagar nos vamos a cagar aviso otra vez ya vimos esta madre ya llegó la hora vuelve a echar primero gusto agua y vamos a dar en su madre porque está su puta madre hay que salarlo 2 pulgadas no más cerca de 3 pulgadas 3 pulgaditas pesa 900 240 gramos a la verdad conmigo también te sale grano ya ahorita o sí ahorita que chile con cuántos minutos se llevará esta madre no esta cita tarda un poco si se va a llevar la hora enciende sin pedo y hasta le echamos ahora si viene el otro un poquito toda la falta más para poder agarrar porque que es lo más caliente como suena papi está de grano a madre lo mismo calor se le va a caer la mitad lo vamos a sellar 5 minutos de un lado 5 minutos del otro y ya como media hora lo vamos a dejar ahí lo vamos a ir volteando para que agarre a ver si jala esta técnica maravillosa esperemos no cagarla porque pues si no esta técnica estaremos cagando un pinche corte padroco me la enseñó un compadre tu 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 compadre si tiene algunos restaurantes así de fácil nada más New York New York igual a madre de sal esta sal como es de grano pues se le va a caer la mitad no se agüiten échenle aparte esta se pone doradita y luego cuando sientes un pinche bocadito que tal saben le da un sabor padrote a la carne con pura sal banda no vayan a aventarse un pinche guiso de ajo con cebolla y dejarlos marinando toda la noche porque así ya no sale luego corta el jabón provecho banda se están comiendo acá tenemos un choricito español de las vidas Veracruz también la que en Veracruz hay no nada más en el norte pero digo ahorita pues hay que respetar al norte que es el papá de los pollitos en carne y cuando se pueda pues disfrutar porque no chingada madre que nada más los ricos o que verga mira nada más chambear no se puede si o no hay que ser rico es no talando es lo que hay nada más nada más que hay banda que no 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 quiere gastar en esto pero si tienen la lana nada más que dicen en eso no voy a gastar sencillo pero elegante hay que tener de todo un poco pero no es necesario ser rico si se puede mira que rico para rico este mira y si no te chían los ojos en el carbón es que está mal el carbón Eder es mi maestro asadero del día de hoy junto con Gustavo obviamente no nos los regalaron manda Gustavo fue hace una hora y los trajo y ahí va ahí ya viene el video ahí va lo van a ver pero si les recomiendo que se den este esta oportunidad de comprar un pinche portafol cuánto sale más o menos es que te lo venden de 3 kilos o de 5 dependiendo de los cortes que quieras o la cantidad de ahora 100 kilos este de cuánto es creo que fueron como 1800 no semano pero pero cuántos kilos son 5 no eres de 3 no le cabía más ahora si la cachita es lo que le cabe casi máximo 3 kilos y comen como qué no si pues no mames comen nosotros somos de buen diente no si lo va a sobrar lo va a sobrar pero si sobra mira de un 80 para arriba todos falta uno está haciendo la nadada si va ya como que veo acá ya lo está haciendo el triángulo de arriba ya ya que macizo ahí está primer sellado primer sellado 5 minutos como dijimos se le da la vuelta miren ahí está tirando ya la sal ahorita la sal la sal la sal perfectamente es una chulada esto más de neta nosotros ahí pero primero vamos a empezar con esto vamos a empezar con esto porque ya tenemos hambre cuando decides con hambre no ya 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 vale uno creo que no desayuné mira para un corto seco así así sonó mi clark así es y ahí vienen las patronas miren las patronas ahí es mi Sophie tiene un aroma hasta el cuarto mi esposa hola tíos como están y saludando a la plata su primer asado de mi Sophie con estos cortesazos mira Sophie todos los días todos los días de eso todo lo que no me imagino cómo devolver si te sale el primer New York ahí está mira tres cuartos tres cuartos cuartos voy por el segundo aguántate mira cómo se le va todo el cuchillo como el gusto una jugosidad y real chulada amigos chulada ahorita les muestro los otros vámonos bueno ya sale el puerto el jau y el teobús lo corta sin protección este visual ni nada no saca chispas doctor no te de no voy a dejarle así nada más corte de la carne para que lleve la grasita a un costado ah bien cocido eh un pocito listo un soltero más codiciado soltero más codiciado de todo paso de toro paso de ovejas como lo pelean por allá el hijo de si no amigos si debe ser pero no les das chance todavía no si quieres una de nueva york mira me estoy muy enchilado la salsita esta ah esta esta con madre matona mi bella sofi mi bella sofi experta en salsas y postres mira postres chata no como debe ser ver aislada mira nomás vamos a meterle tanito a la mano así mira como se le sale hasta el pellejito sinvergüenza sinvergüenza tantito tantito pues bueno vamos a probar banda a ver su puta madre siento que no merezco esta madre yo tragaba puras pinches este mantecadas con coca en la uni y ahora mira ahí como en todos los videos estoy sudando de a madre vamos a probar no mames no mames se los juro van a que si cambia si cambia si cambia y de vez en cuando mmm se los juro esta buenisimo hasta la grasa hasta la grasa esta buena mmm que tal estamos riquisimo sinvergüenza amigo la la señora ama de casa hay seguimos esperando al steve por cierto lo que va a tocar nada más es esto esto que le gusta en cajones en cajones este también este se ve bueno esta bonito esta bonito la neta no me acuerdo como se llama ahorita pero ahí en el inicio del video va a salir básicamente quedamos a las doce y media y son las tres de la tarde aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes son mamadas fíjense porque lo voy a perdonar al hijo de la chingada son pequeños inconvenientes si dificultades técnicas nada más por esto lo voy a perdonar al hijo de la chingada que pedo bonazo arrepiéntete hijo del diablo ya estamos tirando las quecas ahí ya ya estuvo de una vez mira el juguito el juguito mire nomás señora más de casa vamos a partir ay papá hasta tiembla hasta tiembla el desgraciado parece que está crudo mira nomás a ver come tú vienes llegando vienes desnudo agarra patito se logró se logró banda no lo echamos a perder gracias a Dios estamos muy contentos por esta me cago unas cosas talecita al momento antes y después la grasoa esto pegadito al hueco que tal como te gusta como te gusta no voy a decir marcas y ahora si a comer cabrón a comer todavía tenemos ahí que pecas y él, ya no me acuerdo cómo se llama su madre al Steve ahorita le va a tocar ser el mesero del día de hoy por llegar tarde con las patronas y vamos a degustar, a ver, a ver, a ver cómo cierra los ojos al comer el taquito levanta el dedito levanta el dedito qué bonito bebé chulada eso para asar aquí ya agarras un poco, te echas al taco qué queda qué queda estamos llegando al final de la recta a la recta final de los cortesillos la princesa está preocupada ah, sí, tío, Eder ¿saben? una paqueta aquí una gorrilla, miren ¿el chú? ¿el maleklón, no? ¿y dónde son estas? fui a Dallas y allá en una tienda muy conocida la compré para ustedes al huevo, carnal gracias gracias aquí se lo tiene el hotel y el spot yo cuando llegue a Dallas venme, venme dicen que espero y me mandan más ¿no es pezón? no no, tú uy, cuidado que me voy volando bueno, anda ya comimos ya degustamos estos deliciosos y significativos alimentos platanitos asados platanitos asados ese se acaba de poner estos los tienes que dejar remojando con una una cubetita con agua para que no se le pegue la casca y solito con el mismo calor empieza a reventar a la hora de que lo vas a preparar solito no se le pegue ¿y qué le echas? ya sé a qué le quieras poner lechera media crema queso azúcar lo que te guste mermelada esto lo vamos a preparar con pura lechera lechera queso cottage lo que te guste canela para que baje ya aquí queda triste la banda después de esto ya es hora de salud para quien la tenga y pues hoy se mama el becerro yo creo ya me castigue chupas que bonito se ve el asador ese yo creo que ya se queda en la casa necesito uno de esos aquí vamos a estar ahorita no voy a acabar todavía el video porque pues igual le salen más mamás al rato pero pues ahorita vamos a de comida ya de comida ya hasta mañana ya ahorita vamos a decir puras mentiras aquí entre todo resolver el mundo ya saben desde aquí mover las fichas y mover las palancas entonces ahorita nos vemos banda a ver si sale algo siempre tomen cabrón sábado se toma ay papá tus hijos vuelan más que aprovechen la media hora que se tarda de chiquito le decían que bonito bebé ahorita le dicen que bonito mamá qué bonito bebé le dicen bueno banda ahorita regresamos bueno bandita ya nos salió ya perdimos el gramur estamos acá enlatados permítame saludos ya estamos todos desganados y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video vamos a ir a Dubai ahorita al Dubai estamos viendo el partido de la selección gracias por estar aquí gracias por el apoyo espero les haya gustado les haya servido un poquito del cotorreo que estamos tirando suscríbete like campanita y todo ese desmadre y bueno se despide Gustavo Guzmán Eder Torres y Steve García me dicen el maestro asadur número uno de este asedlandia asedlandia porque en palabras eres el más chingón del mundo yo soy el más chingón del mundo y todo lo que hagas es el más chingón del mundo todo no que yo ya fui a Dubai yo ya fui cinco veces a Dubai que tengo un carro no ya tuve dos carros ya tuve cinco carros no tiene un amigo así el más chingón del mundo todos tienen un amigo el más chingón del mundo todo lo que hagas él es el más chingón etiqueta a tu amigo el más chingón del mundo pues bueno gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente video los amo acuérdate eres una verga si te la crees lo eres y si no te la crees no lo eres así de fácil y los quiero ver triunfando ¡SAMONA! ¡SAMONA!